Soy Shema Quirós, tengo 38 años, soy de San Fernando la Isla, de Cádiz y vengo a que la gente disfrute y se enamore de la música. Mi relación con la música latina es por mi madre que es bolerista y con cuatro o cinco añitos pues ya me llevaba al salón a cantar todas las canciones que ella se sabía y me la aprendí toda, claro. Hasta ahora lo que llevo hecho de música son muchas cosas, desde la Orquesta Libertad que entré muy jovencito y ahí pues hice un grupo de salsa, después hice otro proyecto de música a capela y lo más reciente pues la comparsa que pertenezco de carnaval de David Carapapa. Mi hijo es un artista muy completo en todos los estilos, canta muchos estilos musicales, o sea se adapta, es muy adaptable y viene a darlo todo. Tierra de talento significa mucho, significa mucho para mí ahora en el momento que llega en mi vida. Esto es como un chute de energía, ¿no? Un empujón, está guay, me gusta.